Les quería decir que ya casi somos 900 aquí en YouTube, muchas gracias por el apoyo Y a los que sí eran un hater, pues ya, ya como se dice, cámaras atrás, ya me dijo, ya no lo castigues tanto tiempo Bueno, ya los desbloqueé, aquí sé Estuve aquí aprendiendo esta pinche aplicación, creo que tengo abierta la pestaña Déjenme ver, estaba aprendiendo esta aplicación y voy a estar subiendo tutoriales, solo tutoriales en la aplicación Y por aquí creo que está, déjenme ver, en mi galería está, ahí están, los proyectos Aquí estaba practicando y no me salió ayuda, aquí sé Y para que lo vean más de cerca, aquí lo vamos a editar Vamos a editarlo Y van a ver que cuántas capas usé y todo eso Para que vean que no es robado, porque ciertos personitos están acostumbrados a decir eso En bicentral esperamos un plazo a mi gafle y terminamos los más altos desastres 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 7 8 9 12